Debe ser muy importante para ti, para haber entrado aquí a estas horas y en estas circunstancias. ¿Mi futuro y el suyo le parecen importantes? Puedo entender que estando yo preso tomara las medidas oportunas para mantener en marcha el negocio, pero ya estoy libre. No te he reemplazado por eso, querido. El director de este hotel debe ser algo más que un gerente. Tiene que ejecutar mis órdenes y alejarse de los escándalos. ¡No puedo estar más de acuerdo contigo! Nadie tiene por qué saber esto. Siempre supuse que la dirección de este hotel era muy importante para ti. Y que Alicia también lo era. No sé a qué se refiere. Sabes perfectamente a lo que me refiero. Cristina Olmedo. Cristina Olmedo. Creo que ha sufrido un desgraciado accidente. Un accidente que nos conviene a todos. Sé que he cometido algunos errores. He estado a punto de acabar en la cárcel por asesinar a esa mujer. ¿Cree que cometería el error de asesinarla en la lencería del hotel que pretendo regentar? De todos modos, yo podría pensar exactamente lo mismo de usted. ¿Qué quieres a cambio de esa carta? ¡Quiero recobrar lo que tenía! La dirección del hotel y mi compromiso con Alicia. ¡Eso quiero! ¿Y si te lo concedo, me darás esa carta? Doña Teresa. Es el que nos aporta a los errores. Y estará de acuerdo conmigo en que entregar esta carta sería un grave error por mi parte. Sin embargo, no se preocupe. A pesar de todo lo ocurrido, mi lealtad por usted y por el gran hotel es absoluta. Me encargaré personalmente de que esta carta jamás vea la luz. ¿O sea que vas a guardar tú esa carta? Es lo mejor para ambos, doña Teresa. ¿A usted le interesa que este hotel esté dirigido por un lobo y no por un perrito faldero?